Muy buenas gente de YouTube, aquí estamos con el de la MT Hola, el de la MT Ah, no, así ya lo hemos dicho Estamos con Niels Malenko ¿Quién es ese? Un hombre que te mira y te deslumbra Pero yo a ese no lo conozco Pues le damos a punto Y seguido Para bingo ¿Cómo, cómo? Le damos a punto y seguido, ¿no? Punto y seguido Tú antes molabas, bocazas Antes jugabas conmigo Bueno, no sé No sé si eso de grabar contigo Era otra cosa Sí ¿Qué es eso de fiesta? Pero eso es el cómic ¿Qué pasó con tu padre? Un compañero Bueno, Dios ¿Sabes? ¿Con la casa de Drácula? ¿Con Howard? Wesker Él fue un oficial top oficial con Umbrella Y el líder de nuestra Unidad de Estras Yo lo conocí de nuevo Después del incidente de la Raccoon City en Rockford Island Desde entonces Hemos tratado de traerlo Y luego un par de años Hacemos un tip de una fuente relíjable La fuente de la fundación de Umbrella Oswell E. Spencer Así que le pagamos una visita Esperando que nos llevara a Wesker ¿Cómo? No creo que se muestran a los ciudadanos Hay uno El virus T O G Sonidos Y blanco Y ruido Y con el pelo un gominado. ¿A dónde ves? A Willem da joder. Aguada, a Willem da joder. A Willem da joder. En primer nivel ese me ha Willem da joder. La foe. La foe. Madre mía. Ya te está metiendo eh. Yo no estoy. Yo no estoy. No, mi amor. Adiós. Hay que ser inútil. Ah, no, inútil. ¡JIL! Grita ahora cuando ya se ha muerto ya. El cuerpo de Jill nunca fue encontrado. Y ella era presumida muerta. La persona que vi en ese día parecía como ella. Tienes que saber si aún es vivo. Bueno, como si dices. Se habla mucho de ella física. ¡Está vivo! ¿Qué quieres saltando? ¿Eh? ¿De qué hablas? Sí. ¿Qué dices? El accidente. ¿Quieres saltando? ¿Quieres saltando? ¿Quieres saltando? Ah, he tocado un botón sin querer. ¿Quieres saltarlo? ¿Estamos usando áfrica para el combustible de los servicios? ¿Estamos usando áfrica? ¿Estamos en áfrica? ¿Aquí son cocodrilos? Estabamos responsables por las muertes de mis padres Y también me gustan por las muertes Y también me gustan por las muertes Si se juntan por las muertes Si se juntan por las muertes Solo hay mucho que una persona puede hacer Incluso un superhéroe como tú ¿Qué superhéroe? No soy un superhéroe Gracias, hombre Pero juntos... Podemos terminar esto Y vamos a hacer un par de nuestros hermanos perdidos Le falta el coche de Action Man El coche de Action Man Y los autoregios han quedado No, no, DrXSB Ese no, tío, es que tiene pelo DrXSB toda la vida siempre no ha tenido pelo Ojo, eh Ojo Si, ha tenido una boleta Ojo, y se acaba el capítulo Ya después de toda la cinemática O sea, medio capítulo ha sido una puta cinemática, eh Si, si, si Vamos Bueno, después de una cinemática Eterna Mira, te puedes volver a subir Te habla de la bestia Te habla de la bestia, what the fuck Oye, yo me quiero dar otro garveo En la lancha, podemos Oye, papá Mira tus ojos El cara de un agente ese Es como de la misión No me interesa Y ya está ¿Por dónde se tira? Ya baila Por ala Si, examina Esta cerrada de... ¿Es que ir por la lancha? ¿Seguro? A ver Anda Ah, yo he encontrado una piedra O sea, no sé si son... Uf ¿Qué he cogido? Un rubí Ah ¿Y esta? Hay que hacer algo aquí Es más raro, ¿no? ¿Por aquí se puede pasar? ¿Por aquí atrás? La cuerda Y el agua, el agua no se puede, ¿no? Subirse Ah, no, ah Voy No he hecho nada, ¿eh? ¿Eh? ¿Es esto? Un escarabajo ¡Pelotero! ¡Nevado! A ver, ¿y el pavo este de aquí? ¡No! ¡No te salen en rojo! Es mucho más raro, tío Es mucho más raro, tío Es mucho más raro, ¿no? Creo que hay que subirse, ¿eh? ¿Cómo? De la lancha Pues si la... Ah, bueno, ven a ver, vamos Vamos a ver Vamos a ver, porque es que no queda otra cosa ¿Pero se matan? ¿Entonces para qué bajáis aquí? Uy, la mano que dice ¡Cómo mola! ¿Yo disparo? Cambio de posición ¡Cambio de posición! ¡Cómo mola! Yo no quiero estar aquí Joder, que envidia A la izquierda A la izquierda Adiós debajo, ¿te ha pasado? Ah, puedes cambiar de posición ¿Si? ¡Vámonos! ¡Venga, llévalo, coño! ¡Hostia! No, compañero, yo no me pongo ni agachar ni... Ah, me he caído No sé nada Nada, ¿me bajamos aquí? Bueno, bueno, se parte al suelo, madre mía Es automático No existía en aquella época, pero da igual ¿Qué coño es esto? ¿Para de algo? Sí, escopeta Es maletín Ah, hay que subir por ahí ¿Qué hay ahí? ¿Un RPG? ¿Qué? ¡Madre mía! Madre mía, 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 mía Bueno, pues ha venido bien que estamos por aquí, ¿no? Eso significa que va a venir alguien Un helicóptero, no te lo digas Venga, vamos a seguir ¿Eh? ¡Madre mía, 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 mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a mirar qué hay aquí Lo que quería papá y mamá ¿Qué es eso? Rompe el coche ¿El coche? ¿El delizador? Entra esto el coche No, no, así Dinero, eso No quiero dinero 100 pagos Así, por la cara Por la cara Los dejan aquí, ¿sabes? Es que ni los dejo Ni os toca a nadie, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿Onda? ¿Qué es eso? Una copa ¿Ah? ¿Para vender? Sí ¿Bajarse de un salto? Guau Hola Muy bien, muy bien ¡Cállate! 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 A ver, siguiente punto Esto parece un tren, ¿sabes? Mejor paradas Siguiente parada, mi casa Siguiente parada, la muerte Siguiente parada No sé dónde coña Sí, al punto hecho que brilla En el mapa Pero primero quiero mirar si hay algo más Tenía desactivado el mapa No sé Tenía desactivado el mapa Se desactiva siempre Perdón Yo estoy viendo a los puntos que pone en el mapa A ver si hay algo interesante Ojo, ojo, ojo Madreña Ahí es dos En uno de ellos hemos encontrado el RPG Sí, sí, sí Hostia, ¿es aquí? Hostia, ahí hay algo, eh Que brilla No, por aquí no es No sé, pero le he petado Ha caído algo A ver Munición No Anda Un rubí No, esmeralda Había una esmeralda del caos ¿Por qué las calaveras las puedo romper? ¿Por qué no se coges un calavera si tú tienes un machetazo? Eh, ven para acá, no ¿Para? Voy ¿Tú las has cogido aquí o qué? No, no, ya lo he tenido Esto El día no tenemos No, no ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Aaaah! ¡Está huyendo! ¡Está huyendo! ¡Mátadla! Hostia, joder Qué puttería Aquí tenemos la cena Espera, ¿puedo hacer algo? Ah, no A ver qué bueno Hostia, de un tiro Hostia, la gallina, tío Qué bueno Ahora se ha hecho pa Pobre gallina, solamente quería poner un huevo Y la has matado No te preocupes que el huevo ya se lo pongo yo Qué mal suena eso Es verdad No, es que tiene que ser nada mal Es lo gracioso Es gracioso Venimos aquí a romper las cosas, ¿sabes? O sea, somos como la Isis Rompemos todas las pirámides y todo Lo raro es que no hay ninguna tribu aquí tocando las narices De zombies Es algo muy tranquilo Eso me da un poco de miedo de que luego venga un boss, ¿sabes? Sí, va a venir un boss que antes de un... Va a venir la ballena La ballena zombie Sí, la ballena azul, ¿sabes? Que te arrancan las piernas Pues aquí no se puede ir Pues ya nos vamos, ¿no? Vamos al siguiente punto ¿Sabes a dónde tenemos que ir ahora, no? No, pero yo voy No sabes a dónde tienes que ir Eh, también Al de abajo del todo Bueno, el de abajo a la derecha De abajo a la derecha, vale Sí, a ese ¿Este de aquí? Sí, ese de ahí A ver si se puede pasar que a lo mejor esta... Deja ¿Lo deja? Bueno... Vale, pues aquí luego tendremos que venir lo más seguro Pero ya vete al... Ya... Bueno, ya... Ya vete al punto... Marcado Y a la ma... Ya hemos ido ¿Eso ya había lo visto? Pues sí, la... La... La cámara lo he visitado Tienes que la aparcada Es que tienes que aparcada ahí... Donde... Donde no hay vallas Estabas poniéndolo... Mira... Creo que sí que podíamos parar, eh Mira, estabas poniéndolo aquí Y aquí no sé si puedo aparcar Súbete Súbete ¿Para qué? Súbete, súbete Si podíamos parar a lo mejor Me he dicho yo Creo que sí Trilí, diga Trilí Creo que sí Mira... 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 Bueno... Un minuto... No hay igual... Para el comentamiento de vídeo ¿Lo has visto? Me he puesto el fallao A ver... A ver... A ver si se puede hacer agua aquí Uff... Agua... No me gusta un pelote esto Me gusta un pelote... No, 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 no... No se escucha la música Yo me vuelvo Coño, ¿qué es eso? ¿Tú cagir? Vuelve, vuelve Que bueno la música, ¿no? Que bueno la música, ¿no? Dame, compañero Vamos Es que da un poco de mal rollo ¡Ah, viene otro! ¡Ah! Sí... Pero cuando tenés un bocado... Hostia... ¡Ah, corre! Es mejor correr, eh Eh... ¿Dónde subimos? Eh... Llegaron a un... ¡Ah, coño! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Una enverdad? ¿La enroque? Hay unas escarras ahí ¿No? ¿Así? ¿Esto es de Farcay o qué? Sí Puto jocodrero Hostia... ¿Lo has pasado? ¡Eh! ¡Que susto! ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Como se me canta... Me canta con la escopeta, eh No dijiste que era grave No dijiste que... No, 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 no... No dijiste que... No, no, no... No dijiste que... No dijiste que... 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 Que ha caído... Que... Ha caído como tres veces seguidas Te había visto No, no, no estoy lleno. Ufff, nada que yo eh. Se lo llevo un trozo de una cosa y... ¡Coño, la madre! ¡Hostia, otro trozo! ¡Vamos! ¡Ah, vale! Entonces nos faltan más piezas. Sí, pero no sé cuántas pueden ser. Yo creo que... No, las compartimos. Ah. Bueno, no sé. A lo mejor en cada punto hay. Puede ser. Pero no hemos visto. No, pero a lo mejor en el siguiente punto encontramos otra más. Ya, ¿te vas a la otra? Por aquí. Yo veo más correr con cocodrilos que ir a matarlos. Es que... Es que hasta es munición, a lo tonto. ¡Uy! Ahí salen iguales también. Qué miedo, tío. Hay mucho miedo a los jugos aquí, ¿no? Que te va a tener un vacao que te deja fino fino. Yo me encuentro bueno en la vida real y no grito, ¿no? Y corro. Y te quedasito para correr, ¿no? Porque corro, me suicido antes de que me mate. Suicido antes de que me mate. Bueno, vamos a coger velocidad. Venga, vamos a coger velocidad. Qué lento haga, tío. Pues yo fui a tope, ¿eh? Ya que ahora teníamos eso. Vamos. Oh, buen dios. Yo balanceo, me balanceo, como ni empezaba el cielo. Vamos, compañero. Compañera, vamos. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. 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 Muy buena esa. O sea, no... Se supone que me está chocando, pero no. Ah, mira, hay que ponerlas aquí. ¿Ves? Falta, nos falta. Mapa de tablets. Vale, ¿ves? Nos faltan dos. Ah, o sea, que deberíamos haber ido aquí. En el primer momento. Sí. Vale, pues entonces, ¿dónde coño no tenemos que ir? Vamos a ir primero a la que está más alejada, luego a la que está más cerca. Vale. Eh, la que está más lejos es... ¿La que está abajo del todo? Sí, abajo del todo. Vale. O sea, sí, sí o sí tiene cabello. ¿Puedo pasar por...? No puedo pasar por aquí, ¿no? No, tío. Molaría, tío. Maneras de obsidiana, ¿sabes? Bueno, ya. Mola mierda, tío. ¿Quieres un machete? Úsalo, úsalo, coño. ¿Qué hace un machete? Más que un machete, parece una puñetera espada. Eh, no es por ahí, eh. ¿Por qué no? Porque pone X. Pues por ahí, ahí es donde está la tablilla. Las X no son unifican las que hemos cogido ya. No. No. Las que faltan. No. Claro. Vamos, eso entiendo yo, porque si no, no pondría la puta X. Cuatro. Sí, por aquí hemos estado. Nada más. O sea, es por aquí, pero no veo ningún sitio para... Para subir. Sí. ¿Tú lo ves? Eh, mira ahí. ¿Dónde? Ahí, delante. Sí. Puede ser. Puede ser. ¿Puede ser? Mira. Ah, sí. Dale, dale, dale. Dale. Ahí está. Dale. Muy buena esa. Me ha costado la vida. Es que no lo veía, tío. Estaba como, como estaba todo por encima. Quédate aquí si quieres, eh. No, porque a lo mejor hay cosas. Ah, voy yo por el este. Hostia. Hola. Hostia, Julián. ¿Puedes contra ellos? Puedo intentarlo. Uy, ¿y eso qué es? Tiene una lanza. What? Que tiene una lanza. Ese tiene un escudo. Ayuda. 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 Qué pena, qué pena que no tengamos espacio. ¿Verdad? Joder, tío. Me van a matar. Me muero. Ayuda. Voy, 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 voy. Joder. Aquí. Joder. Tú luego tienes detrás. Ah, toma por culo. Es que vaya pincho. Tira, tira, tío. ¿Para que sí? Me ocurre. Es que tío, necesito espacio pero no tengo. Voy a gastar la granada. Me voy de ahí. Me quito la granada de encima. Porque si no. Al menos. ¿Dónde está la hierba? Esa vez de qué decías. ¿Dónde está la hierba? Debajo. Vale, ahí está. Vamos. Cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Me curo un poco. Dijo si no. Vale. No. Va, este. Vale. Ahí está. Aquí hay una hierba. Vale. Es que no sé. A ver. Venga. Venga. Aquí hay otra planta. Tienes un huevo, tú. ¿Te has dado cuenta? Sí, llevo un huevo. Sí, sí, sí. Cuando has matado a la gallina te da el huevo, ¿no? No, no, no. El huevo estaba en la casa. Venga, aquí hay una planta. Planta, planta. Tengo una verde yo. Por eso, aquí hay otra verde, ¿eh? Cógetela tú. Combínala, ¿ves? No, no. Eh, no la combines. Espérate a ver si encontramos una roja para... Para mejorar la cura. Sí. Si encontras una roja, mejor para combinarla. Una hierba buena. Pues esto ya se me ha visto. No hay nada, no hay... ¿Has visto la de aquí abajo? Aquí abajo. Aquí abajo. Sí. No hay nada, ¿no? Pues no vamos para allá. ¿Tienes munición de escopeta? Toma. Ven. ¿Tú no tienes? No, sí tengo la escopeta, pero no la utilizo. Ah, vale. Está bien eso. ¿Y de metralladora? También tengo. No, no. No, no. Eso se queda ahí. Vale, compañero. Deberías usar la pistola en vez de usar tanto las ramas de estas guapas. La pistola la estoy utilizando. Pero también imagínate que viene un boss, ¿no? Vamos ahí, venga, mientras viene el boss a hacer cuantinos munición, ¿sabes? Ya, pero para eso de... Yo me estoy guardando las escopetas de la metralleta. Yo estoy... Yo estoy intentando a la serie en las escopetas, bueno. No, no. No, no. Me toca disparar, ¿no? Sí, eso parece ser. No te pido. Bueno, bueno. No, no. No nos podemos pirar, ¿eh? ¿Eres tonto? Vamos a ver. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Puño? A ver, ¿te quedas quieto o te mueves? Elige. Pero mira, ¿qué pasa? No te quedes quieto. A ver, pero muévete un poco. No te quedes quieto quieto. Joder, no le doy, tío. A ver. Es que... No, no. Es que se mueve mucho. Es que... Pero muévete. ¿Estás moviendo? A ver. A ver. No, dispara tú, que tú tienes más estabilidad disparando. A ver. A ver. Te ha matado. Claro, sí. Te lo estoy diciendo, ¿no? Digo, apúrame. Y no me apúrame. Digo, apúrame. De puta madre. Chris. Eras tan bonito. Tengo una idea. A ver si podemos hacerlo. Voy a vender el huevo. El RPG no lo has usado. ¿Y para qué me has utilizado el RPG? Para abrir la puerta. Espera tú. Esto para afuera. Voy a vender lo que hemos conseguido. Mejoro ya, que si no puedo mejorar nada. El huevo este, huevo... Huevo blanco. A vender. ¿Cuánto huevo me den? 250, de puta madre. Y los tesoros también. A vender. A tu puta casa. Esto también. Vende. Los dos también. A ver. A tu puta casa. Dejar abajo. ¿Cuánto tengo de dinero? 8000, de puta madre. Vamos a mejorar la potencia. La porra eléctrica, loco. Vale, yo creo que ya está. Vale, ya está. No estoy. Yo no. Puedes comprar lanzacohetes, eh. No lo... No me llegaba. Lo he mirado. Lo he mirado pero no me llega. Vamos, compañero. Que estoy mejorando la escopeta. Vamos, compañero. Vamos, compañero. Vamos, Fernandinho. Vamos, Fernandinho. Vamos a ver. Inventario. Tengo una. A ver. Mira. Mira esto. Así. Y apunto. Ya está. Vale, entonces. Hay que... No sé si usar la metralleta o la... O la pistola. Es que con la pistola me cuesta el huevo. Ya me podrían poner la opción de cambiar la mira de láser con la que tienes tú. Vamos, a ver. Ah, y hay un pavo también, eh. Voy a hacer un poquito de trampa. Usa el ratón para disparar. Vale, vale. ¡Ole! No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Es que estoy esperando que yo coja la granada. Para dispararle a la granada. No te muevas. Hay una granada, ¿no? ¿Dónde, dónde? Su lado. ¡Ah, pero esa no! A los que tienen los tíos. Vale. Vale, ya está. No, vale. Con ratón. Todo más fácil. Se nota mal, tío, con ratón. Cuidado. Cuidado, cuidao, cuidao. No vienes tan rápido. Me vienes tan rápido. Tío. Cuidado porque han fallado el tiro, ¿sabes? Nos queda una, eh. Es que lo veo de todo a velocidad super rápida. O sea, antes hemos estado aquí y aquí no había nada, ¿sabes? ¿O es que no podemos entrar? Yo no sé si hemos entrado en un lugar. Ah, pero a lo mejor no lo hemos visto, que eso es otra cosa. Puede ser. Lo hemos visto a la gallina. Anda mira, aquí hay dinero. Y un informe. Tutoriales de mierda. Calavera. Adiós calavera. Míralo, está el fondo. ¡Huevos de oro! ¡Wooow! Seguí en mi cara. ¡Juega, juega, juega! ¡Hijo de puta! Míralo, aquí está. Ven. Pero pone la X. ¡Wow! No, pero además las que eran antes, ¿estabas igual? Ahora me van a tener a los zombies cuando coja esto. No sabía. ¿Me podrías haber dado al rifle? No. 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 ¿Utilizo el RPG o qué? No. Si quieres, yo que tú me lo guardaba para el jefe, que va a venir ahora después. No. Yo quedaré bastos muy bien eh Yo quedaré bastos muy bien Vale Te lo estaba despejando un poco a la... quitándoles un poquito de fuego What? Hola ¿Y esto qué es? Al cuerpo, no? Coño es esto? Ah! No tengo balas Fuck Ah cuando abre la boca Coño Monicia de pistola Shit Uff No No Aaaaaaah Uy me ha tirado la lanza Cabrón No 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 Tranqui Disparale ahí detrás Hola What? Que me come What? Dicho que te han comido, no? What? Disparale ahí en el culo El culo del culo Yo creo que sale más a cuenta que nos vayamos, pero bueno A lo mejor tira algo bueno No No He tirado nada Bueno, sí Esto es una mierda No hay ni, no tengo ni balas de nada Estás en la mierda me han dicho, no? ¿Dónde estás? Ah, ¿que lo puedo comer? Me he comido los huevos, what? No te lo comas, tío Me he comido los huevos Me he comido un huevo, tío He matado a la gallina ¿Era de oro? ¿Era dorado? ¿Que te lo has comido? No, ¿la qué? A ver, al punto este A ver, a ver, a ver Joder, es que tu supervelocidad Me... me... me vuelve el banco ¿Cómo así? ¿Voy tan rápido? ¿Cómo así de tú? Yo no voy... igualito Yo voy lento Déjame a mí, déjame a mí Joder, vas a morir Déjame poner a mí una He puesto la última Hay que abrir, ¿eh? ¿Vamos? Madre mía, vos hemos estado un buen rato, ¿eh? Joder, y... y tanto Pero, y menos mal que hemos cogido dos Antes de que apareciesen los estos Los zombies A la cocodilera, seguro A la cocodilera, seguro A correr No, a correr, ¿eh? A correr, ¿eh? ¡Hostia! Ah, que son cuervos Han dicho que estás un pueblo de la mierda, ¿eh? Sí ¿Cómo que voy a chorar ahora? No te vas, no, 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 no ¡Chiquete, chiquete, chiquete! ¡Chiquete, chiquete, chiquete! ¡Hostia! ¡Un pueblo! ¡In un pueblo! ¡Italiano! ¿No coges esto? ¿Esta es tú? Oigo voces Oigo voces ¿Qué? Voces ¿Y esto? Como que me da un poquito de manrellito ¿Qué onda? Coño Coño Estás tú sola, ¿eh? ¿Estoy ahí? Coño Coño ¡Hola! ¡Un revólver! Eh, no puedo salir Ayuda ¿Tenemos algo de aquí? ¿Qué? ¡Lol! ¡Lola! ¿Y qué vale? ¿Usa esto? ¿Usa de pistola? No Serán de revólver Te has salvado de milagro No estoy salvado ¡Mira lo que tengo! Mira, tengo un revólver Un revólver ¡Hostia! Mira, mira El espectador, perfecto El más guapo es mi barrio No, no, no lo hago nada 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 Mato, p*** Joder, p*** Está la escopeta, p*** ¡Ot***! ¡Ot***! ¿Qué coño? Estamos todos rodeados Un poquito de la m***, ¿no? ¡Es que no hay dos! ¡Hay dos, chaval! ¡Hay dos! ¡Venga, que no puedo ni ir de aquí! ¡Hay dos! No puedes correr, ven para acá Ven, 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 ven ¿Dónde coño estás, tío? En el otro lado En el otro lado Es que... Es que... Es que yo estoy en el otro lado ¡Hay un p***! ¡Socorro! Oye... ¡Hostia! ¡Estoy en la m***! ¡Estoy en la m***! ¡Estoy en la m***! ¡Estoy en la m***, m***! ¡Estoy en la m***! ¿Por qué nada más esperado? Me quedas siempre al otro lado Pero es que no podía pasar Que estaban justamente... Tío, no me cago en ni la p*** ¡Es súper difícil, tío! Pero tío, esta... Que superdista es normal, pero tú me estás container O sea... Mira el revólver Su puta madre en sidecar, tío Ahora podemos comprar el revólver ese He comido hasta el huevo, tío Ha sido el maldito huevo de la maldición del huevo, tío 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 Yo me puedo mejorar ahora La escopeta, tío Lo que debería mejorar, tío La potencia, sí Por supuesto, venga, vamos Yo ya estoy, eh Vale, vale O sea, dios mío Mini chungo esto, eh Los reyes totémicos Por favor, maca ¿Qué haces ahí, ah? Yo te puedo ayudar ¿Por qué no? Porque no estoy ahí Sí que estás Antes Qué tal Si Senta Aguanta Es que me saco el caído y se ha encontrado a dos amiguitos. Me han saludado, ¿sabes? Hay un puente, eh. Pero, o sea, espérate, no vayas a donde está el puente todavía. ¿Coño? ¿Está encerrado? Mira, munición. Mira, esta es la munición de la pistolita. ¿Es la Magnum? Hostia, aquí no hay gente, ¿no, maldito? ¿Tengo la Magnum? No puede ser. Uy, mira que viene por la ventana. Conmigo. A tu puta casa, Dios. Es que me miro, venga. Corre, o sea, corre. Que vienen los dos, eh. Están los dos, tira. ¿Cero? ¿Cero? ¿Qué? Que están los dos. ¿Y qué? Tranquilzate. Vente, vente, vente. Hay cosas todavía ahí dentro. Sí. Y yo quiero cogerlas. ¿Quieres que te compas? No lo he dado. Mira, copeta. No, 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 no. Pero a ver, tómate lo con calma, tío. Respira. Calma, ¿eh? Esos pavos son inventivos. No, hay que dispararse la espalda. Sí, sí. No te sabes, el lore del juego, ¿sabes? No, es que tienen el punto de vista y la espalda. A ver. Tengo que recargar. Vale, vente. ¡Coño! Hay otro. Ya, vamos. Está pudeando. Oye, que hay más de dos, eh. Ya, por eso te lo estoy diciendo. ¿No? Y aquello otro. Vente, 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 vente. ¿Por qué? Hazme cazo. Mira, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Vale. Vale. Quédate por aquí. Cero, cero. Cero. Espera un momento. ¿Aquí hay algo? Nada. No, ni puta. Lo siento. Nada, pero aquí. Sí, pero te quiero decir que yo voy a poner un puente. Voy a activar un puente para que sepas dónde tienes que abrir. O sea, no tienes que entrar. Vale, dame un segundo. Vale. ¿Ondo? ¡Dios! ¡No! Mira, otra plantita. Ya estoy aquí. Ahora. Después de media hora. Joder, tío. Hay que coger cosas. Ahora. Aquí no tienes que venir. Es que eso es que no tienes que venir. Aquí. Bueno, vale. Venga. No, no. Abre entonces por el fondo. Venga. Dale, corre. Corre. Venga. Corre. Ya, 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 ya. ¿Qué pasao? You're the meaning in my life Y you're the inspiration You bring me into my life You're the inspiration Felipante O sea Felipante Fli-pante Pensaba que ya habian pasoo ¿Qué pasao? Te he dicho, te he dicho, te aviso cuando esté. Lo siento. A la Magnum. Encáldate de otra cosa. A la Magnum, tío. Vas a matarlos, tío. Vale. Magnum. No, no, no. Yo veía la luz, ¿sabes? La luz me ha llevado a la seguridad, ¿sabes? Pero se convirtió en Pincho Moruno, el pobre. El pobre me lo caza si Pincho Moruno. Ya es la segunda vez que me troleas en una serie, ¿eh? Que lo sepas. Ah, ¿te vas a estar jugando más cosas? Sí. Lo que dices es que hay que cogerla. Se cabrea, se cabrea. Se cabrea, ella, ella. ¿La haces tú o la hago yo? ¿El qué? ¿La hago yo? Tranquilo. No, te digo en serio. Pensaba que habías pasado. Pasado. Pasado a la oscuridad. Quiero ver tu cara de cabreo cuando he soltado el puente. Tiene que haber sido una risa. No, tío. No, tío, eso no lo puedes cortar. Anda, mira. Viene gente. No sé si eres consciente. ¡Ah! Era Isatrump. Isatrump. Dios mío. Cuando puedas, pones el puente. Gracias. Vale, lo consigo ahora. Gracias. Voy. Voy a por ahí yo. ¿Dónde está el puente? Ah, vaya. No, 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 no. ¿Puedes? Sí, ¿no? Sí, 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 pero joder. Voy a ponerlo. Estoy en ello. Ya estoy. No, entero no. Lo estoy poniendo. Pero si me golpean no es mi culpa, ¿eh? Vale, vale. Ya está puesto. Venga. Lo siento es que me están golpeando. Ya está, ya está, ya puedes. No puedo ponerlo. Ya lo he quitado. Ya lo he quitado. No, nada me ha pasado lo he quitado porque es que los tenía detrás. ¿No puedo salir de aquí? Ah, sí. No, nada. Vale, por aquí, espérate. Tengo que abrir. ¿A dónde tengo que ir? Te tengo que abrir. Joder. No, no, no. No lo digo por eso. No, porque me sigue uno de los chetados. Cabro, ¿eh? Ahora mismo no puedo ir para allá, ¿eh? Que no me abre esto. ¿Que me deja? Ah, vale. Ah, yo solo abrí un poquito. ¿Qué coño? ¿Dónde me ha salido? Vale, ya puedes venir por arriba. ¿Por arriba? Sí, por arriba. ¿Por dónde estabas? Sí, eso te he dicho. Es que estaba rodeado en esa zona. Me tiene que pirar. Estoy aquí. ¿Y ahora por dónde? 400. Estoy aquí. ¿Dónde las plantitas? Me curro. Me estás curando, ¿eh? ¿Tienes tu planta atrás, Julián? Sí, sí. Vale. Vale, eh... Vámonos, ¿sí? Tira, tira, tira. Tira porque es que te lo digo que no es imposible ir. Tira, aquí hay un cojo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Es de coña aquí? Ah, por aquí. Vale. Joder, no puedo pasar. Vente, anda, vente. Sí, no puedo. Además, todos ellos son zombies. Voy, 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 voy. Estoy antes, donde estabas antes, que no podía pasar. ¿Estás abajo? Claro. No, pues tienes que subir. ¡Que no puedo, tío! Voy, voy, voy. Sí. ¿Qué te creas? ¿Que si...? ¿No puedes ir a subir su vida? ¿Puedes esquivar? Sí, sí. Ya está. Vale. ¡Uh! ¡Ha muerto uno! Lo he dicho. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Gema! Vamos, venga, tira. Sí, forma de corazón. Hoy no hay nada, ¿no? Gente, hazme caso. ¿Qué? ¿A qué? ¿Algo? Tengo alma de explorador, lo siento. No, pero aquí no lo he revisado. No, eso no estaba revisado. Había munición ahí. Joder. 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 Un poco, que si no... Yo tiro, eh. Vale. Venga. Que ya estoy tirando, coño. Ah, mira, otra bluntita. Este mapa te está obligando a que corras. Ya te lo está diciendo el sol. O sea, te lo está diciendo. Uff. Eso casi me da. Vale. Es que se nota mucho porque a ver si siempre lo haces. ¿Por dónde es? Por aquí. ¿Hay que saltar? Sí. Vale. Oh, Dios mío. Espérate que no hemos acabado. Es que mueve, ¿no? Es que no. Ya te lo digo yo. Claro, que verdad que da el jefazo, ¿no? Joder, se me está haciendo muy largo hasta el capítulo. Sí, sí que se ha acabado, hombre. Una, o sea, no me lo creo ni yo, ¿sabes? Con un suicidio que he tenido, ¿sabes? Una. Ve... Ve desmuerto. Tres. A ver, vamos a ver. A ver. Eh, de las magnum, mira, te puedo dar munición de las magnum. Pero no tengo espacio. Sí, si te la he... Solamente puedo tener 12 balas de magnum. Qué poco, tú. Porque ahora aún tienes que recargar, hombre. Vale, ¿y yo de esto qué? ¿Tesoros? ¿Esto cuánto es? Cuatro mil. Ah, tu puta casa. ¿Y esto? Mejora la magnum. Capacidad. ¡Tres mil! Por una puta bala, tío. ¡Hala! Vale, ¿tú puedo mejorar de esto, tío? La capacidad. Lo hemos subido así. Ajá. Vale, ¿y de esto? Mejorar. La capacidad también lo voy a subir. ¿Y qué más? Voy a subir esto. Vamos a ver. Mejoro. Mejoro. No las quiero. El crítico. Mejorar el crítico. Vale, yo ya estoy. Toma, pa ti. No sé. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿no? Toma. Sí, espera. Toma, pa ti. Vale. No sé. Estoy por dejar. Estoy por dejar. El dragón o lo voy a dejar. Retirar, no. Mover. Mover a dónde, no. Inventario. ¿Cómo hago esto para dejarlo? Retirar, ¿qué es? Dejalo en el... Sí, lo dejas en el inventario. No. Ah, sí. Vale, vale, vale. Y el RPG también lo voy a dejar. O sea, en la muñeca. Ya está. Es que ahora mismo... El RPG, bueno, sí que lo... Organizar. Lo dejo ahí, pero ya está. Vale. Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poquito más lo que los demás por las muertes de bocazas. Joder. Y por el... Y por el... Y por el... Y por el... Tienes que poner. Tienes que poner el troleo. No lo puedes quitar. Tío. Pero... Pues bueno, chicos. Ahora sabéis. Un like. Un comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, bocazas. Adiós. 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 Adiós.